Hoy te escuché llorar Y yo tan lejos Y no te pude abrazar Quise secar tus lágrimas Mirar en tus ojos de encanto Poder detenerte en mis brazos Pero la distancia pudo más Por Dios te digo en verdad Lo que más deseo Es tenerte junto a mí Pero no sé como vivir Tras de una niña de amor Por donde puedo escuchar tu voz Aunque no pueda besarme En el momento preciso Que tú me ocupas, cariño Para que cueste conmigo Cuando el teléfono sonó Y yo quise escucharle leír Escuchó un llanto de dolor Después lo escuché decir Que me hace falta, papá Hoy te quiero abrazar Hoy me duele el corazón Me hacen falta Tus palabras de amor Te amo Te amo Te amo mi mente Y en mi corazón Tú siéntate Piensa en mí Y siénteme A tu lado Y no lloras Porque estoy lejos Dejo a ti Dele a Dios Que pueda regresar Para darte los besos El cariño Y todo el amor Que quieres sentir y escuchar De papá Papá Cuando el teléfono sonó Yo quise escucharle reír Te escucho un llanto de dolor Después lo escuché decir Que me hace falta, papá Hoy te quiero abrazar Hoy me duele el corazón Me hacen falta Me hacen falta Tus palabras de amor De amor De amor Cuando el teléfono sonó Yo quise escucharle reír Que cuando el teléfono sonó Yo quise escucharle decir Me hace falta Papá Me hace falta Papá Me haces falta Papá Me hace falta Papá Cuando el teléfono sonó Los muchachos del mariachi, Santa María Sonó, yo, pude escucharle decir Papá, y es que es verdad, mucha falta me haces Papá, papá, y es que es verdad, mucha falta me haces Papá